Ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-60 para este martes 17 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 6-6-6-9. Verifiquemos, 6-6-6-9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.